Marx estaba utilizando ya para poder plantear eso una concepción de historia distinta de la que se estaba manejando en su tiempo, en su época digamos finales del siglo XVIII, principios mediados del siglo XIX pero eso estaba implícito en el sentido de que no estaba nada desarrollado no estaba nada explícito entonces el devenir ulterior de las luchas han empezado a mostrar la necesidad de clarar el problema y de los pocos que se dio cuenta del asunto fue Benjamin que en el sentido de querer construir la historia conforme a nuestros intereses a nuestra propia visión, a nuestra propia cultura, a nuestra propia historia, etc. requería la producción de una concepción de la historia acorde o que esté a la altura de ese proyecto un tema que no ha sido hasta ahora captado del todo en el sentido de desarrollado porque el desarrollo del capitalismo y la modernidad especialmente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX han impuesto su visión de la realidad y en este caso de la historia con tanta contundencia por decir y ahí habría el relativo éxito ya no es solamente la posición histórica en el sentido estericista también la posición ideológica y en este caso es la visión más adelante va a tocar el problema Benjamin científico-tecnológica que daba la sensación de que ese era el sentido de la historia pero para todos o sea no solamente para la derecha o la burguesía por decir que sino para todos entonces ahora estamos no necesariamente descubriendo sino entendiendo de que el problema no solamente era complejo sino que es sumamente importante después de varias experiencias de luchas con tendencia o con inclinación revolucionaria queremos cambiarlo todo y en el buen sentido de la palabra pero la realidad o la práctica digamos ha demostrado de que o nos quedamos donde estábamos o si no tendemos a repetir aquello que hemos estado criticando o sea no ha habido digamos una marcha segura por decir no diré a la dictadura del proletariado sino digamos al socialismo entonces en ese sentido retomar el modo como es que digamos Marx implícitamente desarrolló a lo largo de toda su obra sea el tratamiento de la historia o como dice Benjamin leer la historia contra pelo porque voy a poner un ejemplo ¿no? todas las universidades digamos el 99% lo que se enseña es la historia que la modernidad ha producido no solo de la modernidad sino de la humanidad ¿no? y en esas visiones de la historia por ejemplo antes era en la Unión Soviética o en Cuba o en Vietnam algo así se enseñaba la historia del proletariado pero ahora ni eso no conozco no conozco por lo menos en América Latina una universidad donde explícitamente la carrera de historia se enseña se estudiara no solamente la historia del proletariado o de la clase obrera y que a su vez digamos a partir de eso se desarrolle una teoría de la historia distinta de la teoría de la historia que está presupuesta en la visión que de la historia ha construido la burguesía y en este caso la modernidad eso es fundamental cuando llegamos a ese problema nos damos cuenta de un problema mayor mayúsculo que es el que apareció en Bolivia también en en Ecuador pero digamos con más fuerza en Bolivia ¿no? de que construir otra imagen u otra visión de lo que sea la historia implicaba desarrollar de modo explícito una visión de la realidad en general que permitiera concebir a la historia de otro modo este problema este problema aparece cuando tomamos distancia de la modernidad como una Belt and Shaw cuando tomamos distancia de la modernidad como una concepción más de lo que es la realidad la modernidad ha hecho lo posible por hacer aparecer a ella no como una posición entre tantas que aparecieron a lo largo de la historia sino como la visión de la realidad o sea como si no fuese ideología o una construcción humana sino algo natural ¿no? y esto se ha dado después de la caída del muro de Berlín y ahí explícitamente se decía no hay nada más allá de la democracia liberal no hay nada más allá del capitalismo y en consecuencia de la modernidad se acuerdan este articulito ampliamente difundido sobre el fin de la historia es una visión de la historia que presupone una visión de la realidad y en 10 años eso pero tronó como castillito de de hielo ¿no? o de cristal por decir tronó eso y entonces ahora nos enfrentamos con Benjamín a que el problema de la construcción histórica por decirlo cultural o económica de el socialismo o la dictadura del pretariado o el tránsito hacia el comunismo etcétera etcétera no es solamente digamos una posición económico política es histórica en el sentido de que tiene que atreverse a enfrentar históricamente no solamente como la modernidad ha producido su propia visión de la historia sobre la cual ha soportado ha construido ha elevado ha desarrollado su visión de la historia sino el modo como podemos desfundar el modelo ideal o la belta en chão moderna para sobre ella recién producir otra visión de la historia o sea está íntimamente ligado construir otra visión de la historia otra concepción de la historia implica tener otra visión otra concepción de lo que se las le da y lo que tenemos a la mano todos tenemos a la mano de modo ingenuo es a la modernidad y normalmente los grandes políticos o los grandes luchadores no llegan a este problema este el caso más flagrante por decir sería el caso del Evo del Evo Morales la visión que él tenía de la realidad mientras él ha gobernado este durante los 14 años era moderna y él procede de los pueblos originarios digamos campesinos por decir no y con fuerte apoyo o base social de origen campesino este y la base digamos dura del más piensa lo mismo que el Evo no o sea hasta en ellos está metido el problema de la modernidad en cómo se llama en Ecuador ni que se diga con Cusdea por el tipo de formación que él tiene digamos es bien es moderno entonces digamos a lo máximo que se expira es a en este caso es a desarrollar la cara buena digamos de la modernidad pero las estructuras de dominación en última instancia se las deja intactas en la tesis 11 va a aparecer el problema este que estoy mencionando de otro modo la ingenuidad en la cual cayó la socialdemocracia y digamos la socialdemocracia equivalía en Alemania en el tiempo de Benjamin digamos especialmente en la década del 20 como por decir al partido comunista no sino un partido socialista duro fuerte por decir entonces el problema había sido mucho más duro mucho más complejo ¿no? en el sentido de cambiar de concepción de la realidad es más complejo tal vez sea más complejo que producir una devolución en algunas memorias de los revolucionarios franceses aparecen frases como la siguiente ¿no? hacer una devolución es fácil profundizarla es lo difícil digamos no se acuerdan si era Saint-Juice que decía que la única forma de mantener unas revoluciones profundizándola ¿no? es un poco digamos lo que hace Chávez después del 2002 da pasos adelante porque se atreve se decide a radicalizar el proceso y en la medida en que él iba avanzando iba radicalizando que es la única forma de darle continuidad a un proceso revolucionario en el caso de Bolivia empezó con digamos buena perspectiva de ser revolucionaria pero después del 2008 2009 cuando se hizo la asamblea constituyente se vio la cara modernizante del proceso entonces en vez de profundizarlo empezaron a modernizarse por decir o a burguesarse y están las consecuencias ¿no? cuando nos dan el golpe o cuando dan el golpe no hay nada orgánico que pueda ayudar a defender digamos todo aquello que se había logrado y hasta el día de hoy es un tema que no está nada aclarado son los temas más complejos más duros y que bueno con gente como con Benjamin o Bloch esperamos seguir aclarando por decir o mostrando la importancia la necesidad de un cambio radical de modelo trascendental o de modelo ideal o de horizonte utópico como para poder ir más allá de la modernidad el problema no es el capitalismo el problema es la modernidad no y la modernidad es una forma de racionalidad no que si no tocamos a ella vuelve a aparecer inmediatamente el capitalismo no pues como dice Marx es una relación social fíjese solamente aludiendo esto no vamos a suponer de que estamos en contra de el capitalismo pero así explícitamente y a su vez en contra de la modernidad pero seguimos manteniendo relaciones sociales ya ya está el proceso como puedo decir condenado al fracaso porque Marx dice claro y explícitamente el capital es una relación social y la modernidad es la que produce o mejor la que desarrolla a la relación social y le da un estatus de racionalidad entonces ahí por ejemplo tiene que aparecer de modo explícito el querer ir más allá del capitalismo y de la modernidad desarrollando impulsando produciendo relaciones comunitarias y no sociales eso en Marx que es claro pero en nosotros no es nada claro o sea me refiero a los procesos nuestros que han estado inmersos en este tipo de proceso hay aquí en Bolivia relación social y relación comunitaria o movimiento social o movimiento comunitario ni siquiera hay una claridad conceptual digamos entre movimiento popular y movimiento social o movimiento comunitario son temas que hay que ir trabajando y desarrollando en el futuro ahí por ejemplo hay que tomar conciencia de el contenido de los conceptos de los cuales hacemos uso cuando queremos hacer inteligible algo en la realidad de ahí la necesidad de la reflexión relativa al lenguaje digamos muy presente en 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 Benjam por ejemplo la palabra ocio no este ya está cargada de contenido no y oponer al trabajo ya es digamos una pista falsa digamos para querer entender lo que hay detrás o lo que se quiere decir no que quien no trabaja es un ocioso o quien este no está trabajando está de ocio pasa algo similar a lo que sucede cuando alguien digamos un dominador o un dictador manda a sus esbirros y con violencia somete mata tortura lo que sea a una familia o a un grupo o a dirigentes con violencia eso es literal violencia entonces frente a eso que hacer hay que defenderse y alguna gente decía frente a la violencia capitalista por decir la violencia es devolucionaria o sea como si lo nuestro la dirección la defensa no está fuese igual tú dices el mismo sentido digamos entonces no solamente el dominador sino que nosotros también aparecemos como violentos o como lo mismo entonces cuando no somos conscientes este el contenido de las palabras pasa algo similar yo creo que se puede decir lo mismo respecto de frente a la dictadura a la democracia burguesa que es en realidad dictadura le vamos a oponer la dictadura del proletariado entonces ahí me parece pienso creo y esto no es de ahora una discusión que se dio en Bolivia mediados principios mediados de la década del 80 cuando estaba recuperando la democracia que este no no es una palabra adecuada para intentar señalar lo propio lo nuestro digamos intentaba ser radicalmente democrático y no se le podía llamar a eso este dictadura no entonces este bueno hay que hay que ver bien no solamente el contenido los conceptos sino la pertenencia o no de seguir utilizándolos para describir cierto tipo de problemas y fenómenos a los cuales estamos enfrentándonos y sin temor o sea sin temor es que lo dijo Marx claro que lo dijo Marx pero bueno qué condiciones dijo él cuáles fueron las circunstancias etcétera además las urgencias un montón de problemas pero pues ya no estamos en esa situación estamos en otra situación bueno frente a eso qué hacemos entonces habría que este tomar muy en cuenta estas reflexiones relativas al lenguaje y ya no hacer uso ingenuo de conceptos o de contenidos de conceptos que están digamos ya cargados de de muchos contenidos muchos sentidos muchas tendencias por decir ahora se puede hacer una desematización pero siempre es problemática es compleja y también lo mismo habría que ver en qué medida tiene sentido o no salvar cierto tipo de conceptos y en qué medida no por ejemplo este servidor no se atrevería a intentar salvar el concepto de dictadura del proletario por un lado por lo que decía de la dictadura el contenido mismo sin posición sigue siendo relación sujeto objeto no está inmersa aquí la tematización relativa a lo que significa que sectores del pueblo se como puedo decir que grandes sectores del pueblo se unan a la lucha no por imposición u obligación sino por convicción o por conciencia por decir y esto implica digamos un diálogo un diálogo un diálogo digamos aquí la es un recurrir a la fuerza de la razón por ejemplo acá en estos días aquí en Bolivia está dando un debate interesante de dos sectores de la población del pueblo ¿no? del pueblo tradicionalmente este conservadores o de derecha por decir que tradicionalmente han apoyado y han votado digamos por partidos de la derecha como es el sector de los choferes y el sector de los gremialistas ¿no? entonces ahora por primera vez ellos están empezando a mover a nivel nacional una movilización como gremialistas y como choferes interpelando al Estado en principio por medidas puramente gremialistas o ¿cómo puedo decir? grupales ¿no? no no nacionales pero ahí es justamente donde empieza a darse la posibilidad del diálogo ¿no? salen a la lucha y ahí se empieza la discusión diálogo en las calles en las carreteras donde por el diálogo se puede dar la posibilidad un mero sector gremialista o competiciones meramente locales o grupales sino que ahora empiecen a comportarse como pueblo ¿no? está dando una discusión interesante el pasaje o el giro digamos de un tipo de conciencia a otro tipo de conciencia ¿no? entonces este ya o sea ha pasado bastante tiempo bastante lucha bastante historia y ya va también siendo hora de cambiar de lenguaje ¿no? entonces ya no tendría sentido digamos tratar de recuperar cierto tipo de palabras o conceptos ya sumamente desgastados estaba escuchando o viendo por televisión a gente de la derecha es clase media y hasta inclusive clase media empobrecida o sea ni siquiera clase media o burguesa bien acomodada por decir tanto en Colombia como en Chile ¿no? como en pleno siglo XXI siguen teniendo pero bien subjetivado el discurso anticomunista antisoviético de las décadas del 60 70 del siglo pasado ¿no? hablan con un lenguaje como si no hubiese pasado la historia digamos su como puedo decir su anticomunismo es es yo no sé si decirle irracional pero un poco más ¿no? que si permitimos de que estos bueno no estos comunistas sino estos revoltosos por decir llegan al poder o si no se logren conquistas sociales o económicas por eso vamos a volver a la época en la cual los comunistas se comían a los niños o a los viejitos ese tipo de cosas que todavía sigue perviviendo entonces en un contexto así por ejemplo hablar de un proceso de revolución en términos de comunismo pues inmediatamente en este tipo de capas sería un fracaso ¿no? pero si hablamos de otro tipo si interpelamos con esos tipos de conceptos por lo menos los dejamos desarmados porque van a decir oye y bueno tal vez esto sea algo nuevo ¿no? o qué será o qué no será etcétera ¿no? pero también este este tipo de reflexión tiene que ponerse a la altura de esos nuevos desafíos eso pasó un poco con la con la revolución con la idea de revolución democrático cultural sino con el proceso de cambio hasta el Papa a este le gustó la palabra el proceso de cambio ¿no? entonces interpela de otra forma de otro modo de otra manera y el pueblo cuando está digamos a la altura de la historia por decir crea esas palabras adecuadas hay que estar atento a eso y ver en qué medida podemos servirnos de ello para iluminar de otro modo la realidad porque hay conceptos muy célebres como puede ser el del comunismo o el del socialismo que en su debido momento han prestado gran utilidad ideológicamente políticamente a los pueblos para impulsar sus luchas pero estamos hablando ya de otro tipo de coyuntura yo estoy diciendo que hay que olvidarse digamos de las ideas contenidas en el comunismo y en el socialismo yo estoy diciendo eso hay que ver en qué medida eso podemos actualizarlo renovarlo refrescarlo y en parte es la producción de un nuevo tipo de lenguaje entonces continuamos según yo no terminamos la tesis 10 sino que nos quedamos como más abajo de la mitad entonces voy a empezar después de la nota 10 dice Benjamin tal consideración parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso por ejemplo la idea de progreso así como está utilizando Benjamin y está criticando ¿no? es es un contenido que está ampliamente arraigado en fines del siglo 19 y principios del siglo 20 ¿no? de que la modernidad o capitalismo es sinónimo de progreso y no así digamos al socialismo pero el socialismo dice sí es también progreso ¿no? digamos es el modo como un tipo de contenido de un concepto puede impactar políticamente amplias capas de la conciencia social tal consideración parte de que la testaruda fe de estos políticos en el progreso y en parte este aparece esta testaruda fe en el progreso en muchos políticos cuando hay especialmente en países de tercer mundo una conciencia de que no se está progresando o no se ha progresado y se quiere progresar y pero ahí digamos el sentido o el contenido de lo que se ha progreso está dado ya por los países que supuestamente han progresado digamos como los primer mundo entonces por eso el contenido del concepto ya está delineado ya está delimitado digamos en última instancia queremos lo que el dominador tiene tiene o ha logrado entonces no tampoco es una fe destaruda al aire por decir hay hay algo de realidad en ello hay algo que vamos a hacer la confianza que tienen en las masas de la base y finalmente su entrega servil a un aparato incontrolable son los tres lados de una misma cosa o de un mismo proceso o de una forma de no solamente ver la marcha de un tipo de lucha sino también de ver el modo como es que se lo podría encaminar también procura darnos una idea de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los usodichos políticos siguen aferrándose aquí la idea que está detrás no es solamente mostrar la necesidad y la pertinencia de producir otra concepción de la historia que por decir digamos nos juntamos entre 20, 30, 40 filósofos bien comprometidos de distintos países y producimos conceptualmente la otra visión de la historia no el problema no es hacer o producir otra teoría de la historia digamos como teoría otra visión de la historia así como de la visión el problema es que eso surja de de un sujeto que encarna esa otra idea o concepción de la historia y que gracias a la conceptualización de esa forma de ser y de estar en el mundo se potencie y o se proyecte esta otra concepción de la historia eso es lo caro eso es lo que cuesta compañeros porque por un lado la idea mesiánica que está contenida en la idea de tiempo ¿no? o historia es esta este tipo de posición que le da la espalda al futuro y le da la cara al pasado ¿no? para a partir del pasado elaborar criterios a partir de los cuales se puede entender el presente por un lado y por otro lado a partir de los cuales se pueda dar otro tipo de sentido al presente que ilumine otro tipo de futuro distinto al que el presente digamos el presente de la dominación impone y créanme o sea ponerse existencialmente en el punto de vista de los que tienen esta otra visión de la historia en este caso digamos los pueblos originarios es algo sumamente complejo ¿no? nos implica siempre estar digamos políticamente de modo activo con si no uno varios sujetos que tienen explícitamente este tipo de pretensión ¿no? ahora bien uno de los problemas está en que algunos o varios de nuestros sujetos con este tipo de pretensión de querer entender y o ¿cómo se llama? concebir la historia o el presente de otro modo eso no lo tienen todavía nada claro porque digamos todavía no han desarrollado políticamente hablando la conciencia no han desarrollado políticamente hablando la conciencia quiere decir todavía no han sido capaces de incorporar no solamente su pasado sino también el presente en una perspectiva de lucha hay por ejemplo pueblos originarios o sujetos digamos de algunos pueblos originarios que se siguen viendo a sí mismos digamos como víctimas en tanto que víctimas y nada más que víctimas ¿no? y que todo se solucionaría en la medida en que digamos el estado les reconociera sus derechos y estaría solucionando el problema y no es así compañeros o sea no no existe no va a existir un estado moderno que les reconozca todos sus derechos a los pueblos originarios porque el estado moderno se ha construido a costa de la negación explícita de los derechos de los pueblos originarios la única forma es este yendo más allá del estado moderno pues trascendiéndolo completamente o sea no podemos tomar prestado digamos en absoluto nada digamos del estado moderno como para poder construir una visión del estado a partir de lo que sea los pueblos originarios entonces esto implica el desarrollo de la conciencia política de los sujetos que están inmersos en todo eso y no todos están a la altura de esa empresa pongo otro ejemplo el año pasado creo que fue el mes de septiembre o octubre el modo como se movilizó el pueblo en Ecuador fue impresionante ¿no? pero fue una media impresionante estaba como para bajar a Lenin Moreno y o si no para este convocar a una nueva situación política gracias a la cual se diera las condiciones de posibilidad para nuevas elecciones etcétera estaba para eso pero al final bueno tembló el el volcán para parir un datoncito y este como se llama se desinfló inmediatamente o sea fue todo un movimiento grande pero para qué para qué eso tiene que ver no es un mero cálculo político eso tiene que ver con que bueno la capacidad que tiene de movilización de un pueblo con qué tipo de proyecto no con qué tipo de intencionalidad en qué en qué medida se proyecta o no eso no en qué medida se hace posible o no a partir de la transformación objetiva de una situación histórica la transformación de la subjetividad y hasta ahorita siguen en problemas si lo si lo quitan de la carrera electoral a correr y su partido nada raro compañero entonces para qué ha servido toda esa movilización que ha tenido una gran potencia hace como dos o tres semanas dos semanas aquí pasó algo similar salió el pueblo como nunca antes pero así con una potencia impresionante nunca he visto a los pueblos originarios con una movilización tal y además bien orgánica a nivel nacional el gobierno estaba a punto de caer eso era literal entre los ministros de la Añez estaban peleando y apuntándose hasta con pistola frente a ello la Añez estaba llorando se estaba a punto de caer y de pronto tanto el parlamento como la COV deciden dar marcha atrás en las denuncias de la presidenta y aceptaron una ley que garantice como se llaman las nuevas elecciones ¿no? entonces aquí se ve digamos qué tipo de concepción de la política o de subjetividad tiene la dirigencia en este caso de la COP por un lado de las bases del MAS por otro lado y también de el parlamento que es digamos afín al MAS pero los tres grupos dirigenciales que definieron esta lucha fueron ampliamente desabasados por el pueblo pero ampliamente pero de un modo impresionante o sea se notaba era el pueblo el pueblo el pueblo entonces bueno en parte una ingenuidad por creer de que van a haber elecciones limpias con un gobierno golpista ¿no? ser ingenuo digamos como para poder creer eso pues digamos acá que debería ser clarísima esta la idea de que el criterio de lo que se puede o no hacer en el presente en la perspectiva del futuro tiene que estar dado por el pasado en este caso de Pachacuti ¿no? este es algo que cuesta mucho o sea no es solamente elaborar el concepto el problema es que las que el pueblo que impulse ese tipo de de política encarne eso ese es el verdadero problema ¿no? y pues yo creo que hasta que pasa eso que pasaron otros 10, 20 años si es que estamos digamos a pie del cañón a pie juntillas acompañando el proceso ¿no? de lo contrario estará difícil por eso que la política muestra cuán compleja es o cuán complejo es el intento de querer transformar nuestra realidad a la altura de nuestras expectativas lo fácil lo habitual es estos en parte criticones ¿no? que se hacen una idea más o menos esquemática de lo que es una revolución o un proceso revolucionario y que si la realidad no se adecua a eso pues la realidad está mal y la idea o la concepción está bien ¿no? entonces yo estoy bien y el proceso está mal no es así compañeros no es así entonces por eso es que habitualmente nuestros procesos pierden muchos sujetos comprometidos con un proceso porque es fácil parte de la pereza intelectual de la pereza mental fácil además un esquemita de lo que de lo que podía ser o debiera ser una revolución y bueno a partir de eso yo evalúo todo lo que pasa en la realidad y si los sujetos no se adecuan a eso pues las leyes están mal en este caso digamos todos los sujetos digamos el más cometió cualquier cantidad de errores no y este ello no no impide o mejor esos sesores no debieran cegarnos la posibilidad de entender el sentido de lo que en última instancia se quiere se quiere lograr porque se dieron grandes pasos y no estoy hablando yo de los logros económicos que digamos es lo más visible por decir no estoy hablando de eso estoy hablando de este el espacio cultural político histórico que permite un proceso como el del proceso de cambio o de la revolución democrática y cultural había muchos sujetos que no estaban a la altura de su proceso sí pero con todas limitaciones permitía producir un espacio en el cual apareció y ahora se está se está viendo ese sujeto que empezó a tomar conciencia de sí mismo este gracias a que había este tipo de apertura recién se está dando cuenta lo que ha perdido o lo que se puede seguir perdiendo si es que no se sigue luchando entonces otra vez cuando dije también procura darnos unidad de lo cara que le saldrá a nuestro pensamiento habitual una concepción de la historia que evite toda complicidad con aquella a la que los dichos políticos siguen aferrándose en última instancia se podría decir de que todos en mayor o menor grado somos cómplices con la modernidad estamos en parte atrapados al interior de ella nos movemos dentro de ese horizonte digamos cultural económico e histórico ahora estamos intentando salir y en vez de decir por aquí que la salida primero tenemos que tomar conciencia de la complejidad de ello para no recaer en el camino en lo que habitual y cotidianamente criticamos es bien fácil ser criticón compañeros y al final los criticones terminan siempre del lado de la derecha o sea terminan del otro lado eso 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 es lo peor y ni siquiera porque les hayan pagado por decir sino que de modo voluntario que es lo peor o sea de gratis pues de gratis se dan vuelta a la derecha así bueno fin de la tesis 10 cuando yo incido mucho en la posición existencial o sea el modo como existencialmente uno se involucra en un proceso como este estoy haciendo alusión a lo que en mis tiempitos o fines de la década del 70 80 se decía teoría y praxis por un lado estamos reflexionando aquí es importante la praxis pero pues la praxis o la práctica por decir fue un concepto tan usado abusado manoseado que todo el mundo decía la práctica la práctica teoría praxis la praxis pero pues era por decir digamos una praxis pertinente al sistema de dominio por eso hice con segundas intenciones el tránsito a una posición existencial pero digamos este sería un ejemplito para mostrar como es que algo que está insinuado en el principio solo puedes refrescar en profundizar o aclarar de mejor modo haciendo uso de otro concepto que con el cual se ilumine de mejor modo lo que se quería decir en el principio bueno entonces vamos ahora a la tesis 11 está interesante esta tesis porque inclusive también podríamos aquí ingresar a un pequeño diálogo con Marx ahora bueno hay que siempre ubicarse en el contexto hay que ubicarse en la historia o la coyuntura en la cual no solamente digamos Marx ha leído perdón ha escrito un texto sino la coyuntura en la cual en este caso Benjamin o gente como él están leyendo el texto ¿no? hay que ¿cómo se llama? tener muy en cuenta eso digamos para no hacer interpretaciones a la a la ligera ¿no? si se dan cuenta ahí hay tres posiciones la reflexión epistemológica inmediatamente toma conciencia de ello por un lado el contexto en el cual Marx está haciendo sus reflexiones relativas al trabajo por otro lado este el contexto en el cual Benjamin está leyendo interpretando o dialogando digamos con estas reflexiones relativas al trabajo y el contexto en el cual nosotros estamos ¿cómo se llama? reflexionando leyendo o intentando dialogar o pensar tanto con Marx como con Benjamin o sea la epistemológica lo primero que hace es tomar conciencia de esto al respecto ¿está bien? bueno dice página 312 el conformismo ¿qué sería otra forma de esta posición testaruda de este de los políticos en el en el progreso especialmente de aquellos que creen que han logrado algo ¿no? digamos un mejor trabajo una mejor posición este social etcétera ¿no? que se logra algo y ya uno piensa que ya es esta del otro lado por decir ¿no? y no 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 sé si el conformismo que desde el principio se ha sentido en la social democracia de la social democracia equivale en el tiempo en el cual está escribiendo esto Benjamin a lo que serían digamos los partidos socialistas ¿no? digamos era lo más ¿cómo se llama? avanzado por decir y ahora es lo más de derecha pues en Europa pero en ese entonces eran digamos de lo más avanzado el conformismo que desde el principio se ha sentido en la social democracia como en casa no se apega solo a su táctica política sino también a sus concepciones económicas o sea hay una relacionalidad es un poco lo que decimos siempre un tipo de conceptuación un tipo de visión de la realidad ilumina o se adecua o si no se empata con un tipo de posición económica en este caso sería la táctica política que está fundamentada en este no solamente una teoría de la política sino en una visión de la política de la política pongo otra vez un ejemplo que he puesto varias veces hace dos años creo un poco más este de un Isaac Deutscher se llama que ponía como ejemplo cuando este fue miembro del partido comunista en sus 19 20 años por decir entonces él decía que le admiraba como había miembros del partido pero con una capacidad de oratoría impresionante increíble que eran capaces de digamos la posición de una asamblea en general eran capaces de voltearla porque tenía una una oratoría impresionante digamos bien socialista bien marxista bien de izquierda etcétera y ese tipo de personas es conocido son impactantes realmente él decía de los oradores más centrales del partido él decía abiertamente que él no había leído el capital no pero que este Kautsky había escrito una versión resumida del capital la cual tampoco él había leído y que un miembro del partido había leído una versión más resumida de la versión resumida de Kautsky ¿no? y dice pero tampoco he leído eso o sea ni el manualito del manualito del manualito había leído ¿no? sino que tal cuate otro miembro del partido que es muy inteligente él me lo contó todo entonces ese era o sea que ni siquiera leyó leyó el manualito del manualito sino alguien le contó el contenido de eso entonces ese era todo su marxismo y en parte bueno este el tipo de política que que impulsaba este tipo de gente estaba estaba fundamentado en este tipo de relación política con los textos y ello a partir de ello se producía un tipo de ¿cómo se llama? práctica política en este caso táctica acorde a un tipo de economía ¿no? yo este me pongo a pensar un poco ¿no? cuando triunfa la revolución rusa al principio ¿no? al principio este que logre ella resultados está absentino está difícil ¿no? y paralelamente la Europa capitalista digamos Francia Inglaterra y hasta la propia Alemania se siguen desarrollando entonces comparan un tipo de desarrollo económico político o en este caso tecnológico y al principio no hay no hay resultados en la parte en la parte soviética ¿no? entonces frente a eso los logros económicos digamos que de la parte izquierdista por decir se puedan tener pues aparecen al principio como si fuesen grandes éxitos y en última instancia no 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 lo es pongo otro ejemplo aquí en el presente ¿no? los logros grandes logros económicos que logró o que se produjo durante el gobierno del Evo fueron grandes logros económicos pero que en última instancia no ha ido a no soportar un proceso de cambio o la intención de una revolución democrática cultural ¿no? pues se desinfló pero pues rápidamente ¿no? y es es más digamos a mucha gente este con conciencia burguesa y no son burguesía acomodada son digamos proto-burguesía ¿no? o si no gente que viven como pobres pero tienen conciencia burguesa pero que porque tienen un televisor pantalla plana de 55 pulgadas y ya creen que están en primer mundo ¿no? ni o sea ni ni ese logro económico cosa que antes habría sido imposible por decir o que tienen su su cochecito de hace 10 o 20 años o sea ni siquiera tienen un coche del año ¿no? sino de hace 10 o 20 años ni siquiera eso les hizo tomar conciencia de que se podía estar transitando hacia otra forma de relación económico cultural histórica o sea no valió en absoluto ¿no? o sea digamos a especialmente la clase media empobrecida acá en Bolivia los logros económicos que se logró durante el gobierno de la Evo y casi a nivel general no les importaron ¿no? ¿por qué? porque lo que pesaba en ellos era un tipo de visión de la política ¿no? y no solamente con contenido colonizador sino profundamente racial ¿no? esta esta idea de que un país es democrático si es que anda cambiando de presidente cada periodo cada cinco o seis años es falso y que si no se cambia cada cinco o seis años entonces es un dictador ¿no? aunque al país le vaya bien aunque el país esté bien ¿no? entonces hay que cambiarlo o sea a priori el gobierno es malo ¿no? si no cumple con esa regla formal por decir esta de la democracia y ojo en mucha gente de la izquierda esta idea de la democracia que es absolutamente burguesa y es más colonial y proimperialista está bien ¿cómo se llama? bien arraigada ¿no? o sea ahí hay como se llama también un conformismo bueno está bien que seamos pobres pero tenemos que ser democráticos gracias no sé si se entiende la estúpidez o sea mucha gente siendo pobre prefiere seguir siendo pobre o tener un país atrasado dependiente pero ser democrático no sé si se entiende la esta elegronía que 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 estoy diciendo él es el conformismo una de las causas del derrumbamiento ulterior ¿no? o sea hay mucha gente que se conformó con lo poco que se logró se conformó pues ¿cómo puedo decir? a ver gente que no tenía casa ahora tiene su casita se conformó con eso y no es decir una casona ¿no? gente que no tenía un televisor de 55 pulgadas y que ahora tiene ¿no? se conformó con eso gente que nunca había tenido su cochecito ahora tiene aunque sea de 10 años coche usado de 10 años se conformó con eso ¿no? y y decían pues ya lo hemos hecho o si no ahora digamos los funcionarios del estado ya tienen el rostro indio ¿no? son digamos quíspes mamánis chocohancas no, no o sea ya bastaba con eso pues no era así ¿no? sigue diciendo el Benjamin nada ha corrompido más a los obreros alemanes que la opinión de que estaban nadando en la corriente o sea estaban progresando más adelante va a aclarar de mejor modo lo que está diciendo Benjamin al respecto ¿no? en el sentido de que por decir yo recuerdo en la década del 70 ¿no? empezó empezó en la década del 60 pero fundamentalmente en la década del 70 y también en el 80 pero esto fue impactante en la década del 70 para los pobres digamos para el indígena ser minero ya era una forma de ser moderno para el campesino ser obrero era una forma de ser moderno o sea estamos bien o sea estamos progresando eso quiere decir ¿no? este ya tenemos acceso a una fuente de trabajo permanente tenemos acceso al seguro social tenemos acceso al aguinaldo aunque sea poquito pero estamos bien estamos bien ¿no? yo así conocí casos en los cuales el sueño del campesino era ser obrero así en carne en carne propia es decir he visto eso he visto así o sea conozco a la persona con nombre y apellido que encarnaba eso y el día que lo lograron hombre o sea un poco más este habían llegado a la luna de no tener nada a tener ahora digamos un televisor ya no 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 o sea ya 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 estamos bien estamos bien nomás o sea será de derecha el gobierno o digamos o digamos acá en el como se llama en el gobierno del Evo si bueno está como se llama con problemas pero pues estamos bien nomás por decir ¿no? tenemos nunca nunca tuvimos presencia a nivel mundial pero ahora tenemos ¿no? aunque sea como fenómeno ¿no? nada corrompido más a los obreros alemanes que la opinión de que estaban nadando en la corriente digamos en la corriente de los gobiernos progresistas tendríamos ahora siempre recuerdo ¿no? lo que comentaba el Evo respecto de Lula ¿no? en una de sus tantas alocuciones que hacía con este los movimientos populares los movimientos sociales aquí en Bolivia y León entonces ya estaban empezando a ver grandes resultados ustedes te hablan más o menos del 2014 2016 ya estaban empezando a ver resultados buenos positivos ¿no? entonces él decía una vez yo le pregunté al compañero Lula ¿no? porque él era un buen presidente y era muy querido por los brasileños y también por los latinoamericanos etcétera yo le pregunté al presidente Lula ¿qué se necesita ser o hacer para ser un buen presidente? entonces el compañero Lula le había tomado por el hombro al Evo y le había dicho mira Evo para ser un buen presidente tienes que hacer buenos negocios para tu país entonces dice el Evo no pues para mí fue de los mejores consejos que ellos recibieron porque desde ese entonces yo intenté hacer buenos negocios para el país y entre esos buenos negocios para el país estaba el hacer buenos negocios para la oligarquía agroindustrial del oriente en Bolivia ¿no? los agroindustriales de Santa Cruz en vez de vencerlos económicamente los potenció económicamente está el resultado no solamente con el Evo sino también con Lula Lula puso a Brasil en el centro de la geopolítica con el BRICS ¿no? porque era primero Brasil Rusia China India y después Sudáfrica porque Lula tenía una visión geopolítica acorde a la que ya estaba empezando a despuntar con el gobierno de Rusia y China ¿no? se estaba jugando estaba empezando a jugar en las ligas mayores ¿no? o sea creían que estaban nadando en la corriente ¿no? ¿y ahora cuál fue el resultado? en cuanto pudieron darle una pata en el trasero lo hicieron y no solamente a él ¿no? o sea que no es él como persona no solamente la Dilma como persona o sea todo el proceso y ahora aquí está Brasil ahora aquí está Bolivia ¿no? y en parte es este pereza intelectual o aquí sería conformismo he sacado al país de la miseria y estamos bien ¿no? ahora bueno en parte que he salido de la miseria ¿no? he visto un documental de Bhutan es un país que está junto a Nepal donde es un documental bonito que muestra cómo es que ellos como política cultural no solamente política sin este desarrollan la idea del índice medio de felicidad o el producto medio de felicidad algo así es está está muy bonito algunas cosas que nosotros pensamos hacer acá bueno ahí como que las están haciendo pues se implicó una concepción totalmente distinta de la de las de ella bueno ahí la cómo se llama la la ventaja es de que bueno dice el documentalista de que Bhutan nunca fue colonizado ni dominó ni invadido por nadie ¿no? cambia nosotros ¿no? pues la colonización compañeros pesa ¿no? el desarrollo técnico era para ellos la pendiente de esa corriente en favor de la cual pensaron que nadaban ¿no? otra vez el el progreso ¿no? o esto que Marx critica ¿no? cuando el capitalista dice sin capital somos nada el moderno dice sin desarrollo técnico sin ciencia y tecnología somos nada ¿no? y ahora dice Benjamin el desarrollo técnico era para ellos la pendiente de esa corriente en favor de la cual pensaron que nadaban entonces el campesino o el pueblo original que estaba en el campo estaba digamos con el arado egipcio de hace 5.000 años de pronto venían a la ciudad estaba en frente de la gran maquinaria ¿no? de decir ¿no? pues ahora estoy modernizándome ¿no? y con socialismo ni qué decir porque al principio el criterio del socialismo era la industrialización evidentemente de las manos del estado no de la empresa privada pero o sea bastaba con que se estuviese ahí para sentir o creer de que se estaba en las hieles del progreso o del desarrollo técnico también vi un documental sobre Chernobyl es 30 años después Chernobyl 30 años después cuando ocurrió esa catástrofe los científicos dijeron de que en Chernobyl en toda esa zona por la radiación etcétera no iba a haber más vida vida no vida humana no sino vida digamos por lo menos en 10.000 años algunos dicen 20.000 años entonces este documental es 30 años después o más de 30 años después porque fue el 86 Chernobyl y este documental creo que es del 2000 16 18 por ahí algo así veanlo está bien interesante es la capacidad que tiene la naturaleza en el sentido amplio de de la palabra de se producirse está tan impresionante bueno punto este punto este desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica montado en el tren del progreso técnico representaba ya un lóbulo político o sea un país es atrasado mientras menos fábricas tiene es más adelantado mientras más fábricas tiene te pongo un ejemplo trivial pero o si no cuantas más fábricas hay pero digamos altamente desarrolladas digamos como las chinas por ejemplo punto este desde el que no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo en la fábrica montado en el tren del progreso técnico representaba ya un lóbulo político sea el obrero de estar dominado por decir por la política o perdón por la técnica rudimentaria o atrasada ahora gracias al tendrá el progreso técnico bueno ya habían logrado un paso hacia adelante o sea estar describiendo la ingenuidad o el conformismo como una forma de ingenuidad inclusive como táctica política es una capacidad de como se llama de análisis aquí de benjamin impresionante y ahora vuelve al tema que nos ocupa desde ese año desde ese bueno si son algunos años ya la antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes y digamos la la culminación de esta resurrección secularizada de la moral protestante del trabajo vietista luterano etc etc estos estados unidos este yo no conozco la verdad un trabajo en el cual se muestra históricamente este vuelven o modernizan bueno en el sentido amplio de la palabra este tipo de evangelio aquí sería lo aburguesan a la moral del trabajo medieval lo aburguesan de tal modo de que el protestantismo o la concepción protestante del trabajo se convierte en un fundamento ideológico y hasta ontológico del trabajo capitalista ¿no? la antigua moral protestante del trabajo celebra su resurrección secularizada entre los obreros alemanes pues no solamente ellos son los obreros europeos por un lado y después de eso modernos en el caso de Estados Unidos sería como se llama la 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 no sé si han visto hay una película sobre se acuerdan de Moby Dick bueno hay una película que se llama este Moby Dick entonces esta película es actual debe ser de hace dos o tres años este es sobre Moby Dick es sobre Melville el escritor que como busca y encuentra su fuente es un es un chavito de unos qué sé yo 14 13 años que es el único sobreviviente de el como se llama de este barco ballenero no entonces al principio especialmente al principio es la película yo no sé si con intención o sin intención muestran cómo es que protestantemente o sea relativa al protestantismo sostienen la moral y la ética burguesa en este caso de los empresarios balleneros a ver si pueden verlo son unos cuantos hay diálogos al principio pero es tan revelador hay la oración del del cura bueno no es el cura es el pastor protestante cuando está despidiendo a los a los balleneros empieza esta oración ahí con con varios feligreses haciendo alusión a la biblia que bueno podría parecer normal pero de ahí hace el pasaje pero normal y natural a cómo es que el tipo de empresa que están emprendiendo en este caso los balleneros como capital no es algo bendito no es algo bueno es algo este humano es algo civilizatorio que está siendo bendecido por dios y están orando por todo eso impresionante no en parte o sea tiene que haber todo este tipo de moral todo este tipo de transformación cambio conceptual este de lo que se entiende por trabajo para que se entienda un fenómeno como el de eeuu y aquí lo que está narrando es el caso de este de los obreros alemanes este culto del trabajo que es una forma de religión no y esto no quiere decir de que los nuestros no trabajen trabajan pero es el contenido de eso es otro no no sea no no es el mismo si hablamos del trabajo sí pero no estamos hablando de lo mismo en parte hablando de trabajo pueden haber pueden haber relaciones de salario pero no estamos hablando de lo mismo pueden haber relaciones en las cuales se produce mercancía y no ser lo mismo la reflexión epistemológica tiene que ver con ello sigo ya el programa de gota lleva consigo las huellas de este embrollo entonces como es un problema de la modernidad tanto el capitalismo como el socialismo es un programa de la modernidad entonces ustedes saben el programa de gota no es un programa este con pretensión socialista no inclusive ahí ya está metido el problema tampoco puede quedar a la margen por decir tampoco puede caer del cielo define el trabajo como la fuente de todas riquezas y de toda cultura ahí está bien en abstracto o bien en general o en este caso digamos bien ambiguo marx dice que para que ella riqueza tiene que haber trabajo y naturaleza en el programa de gota dice aquí benjamin defila el trabajo como la fuente de todas riquezas y de toda cultura sin el trabajo no hay nada imagínense que hay cualquier cantidad de trabajadores y no hay naturaleza va juntando algo malo marx objetó que el hombre que no posea otra propiedad que su fuerza de trabajo tiene que ser esclavo de otros hombres que se han convertido en propietarios entonces bueno siempre hablamos de la necesidad de hablar de algo en este caso trabajo siempre con el apellido paterno y el apellido materno estamos hablando de trabajo si pero que tipo de trabajo es un poco lo que decía al respecto a la vigilancia epistemológica que tipo de trabajo en el capitalismo y no necesaria la fábrica trabajan hasta niños niñas y lo único que tienen es su fuerza de trabajo y no es necesario que estén en la fábrica impertérrita la confusión siguió extendiéndose y pronto proclamaría Joseph Ditzgen que el salvador de los nuevos tiempos se llama trabajo en la mejora del trabajo consiste la riqueza que podrá ahora cumplir lo que hasta el momento ningún redentor ha podido llevar a cabo en una concepción digamos capitalista en sentido estricto se podría decir que donde hay trabajo hay desarrollo o economía o riqueza ¿no? ahora ¿dónde hay trabajo? ¿dónde hay fuentes de trabajo? ¿dónde hay fuentes de trabajo? donde hay empresarios con esa capacidad o sea con capacidad de inversión entonces para que haya trabajo o sea riqueza o sea desarrollo tiene que haber empresarios o sea capitalismo ¿listo? ¿no? entonces para despejarnos de esa ilusión está la obra de Marx siempre decimos ¿no? y para esto digamos es ¿cómo se llama? clave o capital el haber trabajado los grumbres cuando Marx empieza a hacer el rastreo histórico ¿de dónde surge el capital dos del capital uno? ¿de dónde surge el capital uno? es el primer capital ¿no? o sea no hay capital pues ¿no? entonces ¿de dónde surge eso? cuando Marx se pone a trabajar eso las relaciones de dominio anteriores a la sistematización de un tipo de dominio que es el trabajo o digamos el capital uno ahí es donde el misterio de los misterios se aclara mientras tanto quiere volar de la conciencia no solamente histórica sino también cultural ¿no? este creemos de que sin capitalismo sin empresarios sin financiamiento somos somos nada ¿no? sigo este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo Benjamin está viviendo ya una época en la cual la reflexión relativa al trabajo en Marx ya se la ha vulgarizado se la ha vulgarizado quiere decir esa concepción de trabajo es casi lo mismo que la concepción de trabajo del capitalismo eso quiere decir y es lo que normalmente pasa o sea la vulgarización del socialismo se puede convertir de tal modo que prácticamente no haya una gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo ¿se acuerdan ustedes hace poquito en Estados Unidos a propósito de uno de los candidatos a la presidencia del partido demócrata que hablaba del socialismo y que en Estados Unidos se debía volver al socialismo etcétera etcétera ¿no? entonces grandes idólogos decían la única diferencia entre el capitalismo nuestro y el socialismo y entonces dice pues no habría que tener tanto miedo a la palabra socialismo ¿no? sería de que el Estado se haga cargo de la educación de la salud ¿no? volver a un Estado de bienestar Estado de bienestar bueno y el socialismo ¿no? entonces ahí digamos muchos conceptos nuestros se puede vulgarizar y tiene que ver en parte con el conformismo o si no tiene que ver con la pereza intelectual de pensar y concebir lo nuestro de otro modo la necesidad de hacer eso ¿no? este concepto marxista vulgarizado de lo que es el trabajo no se demora en la cuestión del efecto que su propio producto llegue a tener sobre los trabajadores en tanto no puedan disponer de él es digamos el problema en en última instancia ¿no? en el momento en el cual los trabajadores los productores puedan disponer del resultado de su trabajo bueno ya 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 es estamos hablando estaríamos hablando de otra historia mientras eso no sea posible bueno pero ahora ¿qué quiere decir? que nosotros o los trabajadores puedan disponer del resultado del trabajo de los trabajadores fácil sería decir que ellos sean los que disfrutan de las riquezas que produce pero eso es bien bien ambiguo es bien abstracto hay hay muchísima más leña hay mucha miga que hay que ir masticando poco a poco se conoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza pero no quieres reconocer los retrocesos en la sociedad y el capitalismo bueno lo que dice Marx lo único que sabe desarrollar son formas de explotación tanto tanto del trabajo humano como de la naturaleza se conoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza y aquí bueno lo primero no podemos seguir dominando a la naturaleza ¿no? porque es un poco lo que dice Marx ¿no? explícitamente lo que sea el ser humano es una deducción o una consecuencia de lo que del modo como el ser humano se relaciona y concibe a la naturaleza si la concibe como objeto de dominio el ser humano deviene con ese tipo de subjetividad lo que sea el ser humano lo que sea la subjetividad humana lo que sea la concepción de lo que es humano es en parte una deducción del modo como este ser humano se vincula se relaciona con la naturaleza ¿no? de ahí Marx no toma inmediatamente una consecuencia ¿no? nosotros sí y lo decimos en nuestro libro qué significa pensar desde América Latina cuando el ser humano concibe a la naturaleza como objeto él deviene objeto cuando la concibe como sujeto él deviene sujeto y de ahí nosotros deducimos la idea de que no es cierto que el ser humano humaniza a la naturaleza eso es falso ¿no? no he vuelto a trabajar los manuscritos del 44 pero si lo dice Marx eso yo no puedo suscribir ¿no? desde la concepción que los pueblos originarios producen y deducen es que la naturaleza ella es sujeto por antonomía con una dignidad superior inclusive a la a la del ser humano si esto es así la única forma que tiene el ser humano de humanizarse es reconociéndole explícitamente la subjetividad a la naturaleza o sea en esa relación sujeto sujeto es como el ser humano se humaniza no es que humanizamos a la naturaleza y no estoy diciendo la naturaleza es la que nos humaniza no lo que estoy diciendo es que en este tipo de relación entre sujetos es donde el ser humano se humaniza entonces decir de que el ser humano es quien humaniza a la naturaleza esa es una afirmación bien moderna burguesa y bueno el como se llama todos los manuales del siglo pasado sostenían eso sin excepción lo tengo clarísimo porque yo también como Cotosa decía algo similar bueno y a propósito de este último que estamos leyendo de Benjamin cuando dice reconoce este concepto marxista vulgarizado reconoce únicamente los progresos en el dominio de la naturaleza pero no quiere reconocer los retrocesos en la sociedad y esto porque una concepción o un tipo de relación encaminada únicamente al dominio de la naturaleza lo único que produce son retrocesos en la sociedad listo este concepto marxista vulgarizado ostenta ya los rasgos tecnocráticos zonas de caída en digamos los lados o las zonas más oscuras de la modernidad ¿no? capitalismo fascismo socialismo son caras distintas de un mismo fenómeno en última instancia como en este caso de la modernidad a estos pertenece un concepto de la naturaleza que se diferencia catastróficamente del de las utopías socialistas anteriores a las revoluciones de 1848 bueno ahí todavía había algo de romanticismo o de la posición romántica esta esta romántica esta posición romántica ni siquiera ¿no? este la cual se va secularizando poco a poco pues a tal lado que al final ella aparece en este caso naturaleza como mera como se llama como mero objeto ¿no? pero que en parte tiene que ver con los utopías socialistas en este caso fíjense una concepción de naturaleza está presupuesta como supuesto en concepciones socialistas utópicas en lo que sigue más o menos toca el tema dice Benjamin el trabajo tal y como ahora se entiende desemboca en la explotación de la naturaleza que con ingenua satisfacción se opone a la explotación del proletariado como si lo uno no tuviese nada que ver con lo otro ¿cómo se llama? se corresponden pues la explotación de la naturaleza es posible solamente por la explotación del proletariado y al revés ¿no? entonces ahora podemos decirlo con vehemencia así de modo contundente creer que el socialismo es una fase superior en el sentido de humana del capitalismo respecto al capitalismo en la cual se propone no exportar al trabajo humano pero seguir exportando a la naturaleza es una ingenuidad para el socialismo hasta el día de hoy la naturaleza sigue apareciendo como objeto apareciendo como objeto sigue apareciendo como objeto de explotación basta con que se lo conciba como objeto ya la explotación se deduce o en algún momento va a llegar ¿no? en este caso es el índice para saber en qué medida todavía sigue siendo moderno entonces por eso es que el problema de la revolución en el sentido radical es más allá que el socialismo del siglo XX siendo más allá que el socialismo del siglo XX es más allá de la modernidad porque la modernidad es el presupuesto cultural e ideológico sobre el cual se ha producido el socialismo la idea del socialismo en el siglo XIX digamos estaba acampante la idea ¿no? aparece como problema en el último Marx pero este el máximo del siglo XX no lo tematiza porque no le aparece como relevante por su conciencia por su conciencia moderna no sé cómo estará en Venezuela ahorita en este momento pero hasta el 2010 más o menos o el 2011 exagerando el 2011 este en en varios de los funcionarios que estaban chavistas ¿no? estaban apoyando el proceso yo lo he visto personalmente la concepción de la naturaleza como objeto estaba intacta ¿no? ahora después de la muerte del compañero hermano Chávez eh ha empezado a abrirse campo la conciencia comunal entonces ahora cómo estará no sé pero este hasta el 2010 2011 la concepción de la naturaleza como objeto o sea la idea de un socialismo con conciencia moderna estaba intacto sigo comparadas con esta concepción positivista bueno este el positivismo es la que desarrolla de modo amplio esta idea de naturaleza como objeto la fundamenta bien la trabaja bien la argumenta bien ¿no? y para ello este como soportes ideológicos esta cofradía entre Malthus y el de la evolución de las especies ¿cómo se llama? Darwin 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 con padres uno uno con el otro se auto admiraban entre los dos este pero está hombre lo más bruto es la naturaleza ¿no? y lo más sofisticado es digamos el ser humano pero no cualquier ser humano ¿no? entonces del ser humano bruto por decir con conciencia bruta se podía hacer un tratamiento similar al de la naturaleza bruta ¿no? entonces la apariencia no tiene que ver Malthus con Darwin pero hay una relación ahí tan 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 íntima y eso está tan presente hasta en el fenómeno COVID la semana anterior ahí en una pequeña entrevista que nos hicimos estábamos desarrollando esta idea ¿no? comparadas con esta concepción positivista las fantasías que tanto material han suministrado para ridiculizar a un Fourier demuestran un sentido sorprendentemente sano según este Fourier un trabajo social bien dispuesto debería tener como consecuencias que cuatro lunas iluminen la noche de la tierra que los hielos se retiran de los polos que el agua del mar ya no sea salada que los animales feroces se pongan a servicio de los hombres bueno etcétera etcétera hay que leer este esa esa literatura de esa época con la cual se se enfrenta Marx ¿no? para ¿cómo se llama? para como puedo decir para tener conciencia de las barbaridades que se decían en ese entonces era un optimismo ingenuo tan desvergonzado que bueno alguna gente que luchó por el socialismo en ¿cómo se llama? en la Unión Soviética pensaba así de ese modo pensaba que digamos ahora ya el ser humano liberado del capitalismo podía hacer con la naturaleza prácticamente lo que lo que quisiera lo que lo que se le antojara da no sé si decir pena ajena no sino da ¿cómo puedo decir? a ver da o sea admira impresiona la ingenuidad que mucha gente comprometida con un proceso como los nuestros pensaba acerca de lo que podía ser el ser humano con la naturaleza o digamos su instrumentancia con 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 toda la realidad y el modo como piensan ahora digamos grandes los grandes a la de la microsoft ¿cómo se llama? sí a la Bill Gates o son se parecen ¿no? el de el de Amazon nombre o sea o sea hay una historia pues al respecto y hay y hay una historia que se corresponde cuando uno tiene ese contexto inmediatamente puede detectar de dónde están sacando semejantes barrabasadas y o estupideces por un lado y por otro lado bueno el modo como es que podemos prevenir o prevenir o decaer en eso por un lado y por otro lado el modo como es que podríamos ir más allá de eso ¿no? todo lo cual sigo estoy en la 313 todo lo cual ilustra un trabajo que lejos de explotar a la naturaleza parece ponerse en condiciones de ayudarla a a las criaturas que dormitan en su seno como meramente posibles se podría decir en parte que en el momento más duro del positivismo digamos la gente era más ingenuamente ideológica que cualquier otra parece una digamos el modo como es que aparece la propia autocontradicción en el momento en el cual digamos el auge duro del neopositivo en el cual digamos este los grandes hombres de ciencia digamos se apegan solamente al hecho en tanto que he hecho y nada más que ha hecho bueno es el momento en el cual lo que imaginan no tiene que ver en absoluto con el hecho eso quería decir del concepto corrompido hasta la página 314 del concepto corrompido de trabajo bueno ya no solamente el trabajo aquí ponemos el concepto corrompido de historia el concepto corrompido de naturaleza el concepto corrompido de realidad bueno y el concepto corrompido de trabajo forma parte como su complemento la naturaleza y como ha dicho Ditzken está ahí gratis no está ahí gratis para el capitalista le aparece como gratis pues por eso no se le ocurre pagarle nada a la a la Pachamama o retribuirle aquí en el mundo ondino se dice no siempre siempre hay que pagar pero es una traducción de hay que corresponderle hay que darle de comer así como le pedimos hay que corresponder de lo contrario siempre dicen no es así nomás no 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 es nomás digamos para decirse que es así nomás no es nomás inclusive aquí ahora se dice en la política no es nomás salir a las calles o las carreteras a luchar no es así nomás ahora si es así nomás o no depende de si hemos o no corrompido el concepto ya sea de trabajo de ser humano de naturaleza de historia etcétera etcétera parece que no parece que no tienen que ver directamente pero si tienen que ver mucho aquí sería la concepción entonces de otra concepción de naturaleza podemos deducir otra concepción de trabajo no pero aquí el problema es el siguiente que tiene que ver ello con la historia de otra concepción de naturaleza se deduce otra concepción de la historia también de la cual también podemos producir otra concepción de trabajo no y ahí bueno una resamantización de lo que significa gratis o sea que 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 es gratis no por ejemplo todos los días recibimos o nos beneficiamos de la luz y del calor del sol todos sin excepción desde las plantas los animales los seres humanos todos lo más global que hay todos los días respiramos aire sin el cual sería imposible cualquier forma de vida inclusive la submarina pregunta es gratis no desde la perspectiva moderna nosotros no pagamos nada no no pagamos nada y está encima de ello ni el sol ni la luna ni las estrellas ni el ni el ni el aire nos paga la factura no digo nos pasa la factura o nos pasa la cuenta eso quiere decir que sea gratis no para el capitalista le parece así no pero da la casualidad de que los pueblos originarios siempre están retribuyendo eso que se recibe siempre en en la biblia o en la tradición mística judía hay un dicho que dice de que una generación sobrevive si es que hay 70 justos ¿no? que son quienes sin ¿cómo se llama? sin segundos sin esperar nada a cambio están digamos orando o dándole gracias a Dios por los favores etcétera etcétera en los pueblos originarios hay no bueno no hay 70 es una metáfora ¿no? pero es gente que uno los ve y pues no daría un centavo por ellos pero que es gente que está permanentemente dando gracias o retribuyendo o este tratando de restaurar el desequilibrio que se anda produciendo a cada momento y cobran algo al respecto a alguien le dicen dame para que yo pueda dar no 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 en absoluto ¿no? entonces hasta esa palabrita hay que desemantizarla es es gratis ¿no? ¿no? o ¿qué implica? o ¿qué está de por medio? esto implica relaciones de reciprocidad y que a su vez implican otro tipo de ética y o esto de moral gracias a la cual se puede entender de otro modo cómo es que uno recibe lo que recibe hace hace días estaba platicando a alguien un un trabajo que había leído pues relativo a producto de qué de cuántas generaciones somos nosotros ¿no? en la modernidad bueno yo soy gracias a mi papá y a mi mamá ¿no? listo gracias a ellos soy lo que soy o tengo la existencia pero como se llama mínimamente ellos se ponían nacer el rastrillaje en creo que 11 generaciones entonces bueno a tu papá le anteceden tu abuelo y tu abuela a tu mamá y tu abuela y tu abuela bueno a cada abuelo le antecede igual a otra pareja y así sucesivamente de tal modo de que lo que nosotros somos ahorita el modo como estamos ahorita es mínimo en 11 generaciones mínimo son como 700 y pico personas o 600 y pico personas o sea gracias a la vida de esas personas y al tipo de vida que han dado o tipo de trabajo que han dado por sus hijos por decir que nosotros al final digamos llegamos a esto que se llama existencia ¿no? o sea somos conscientes de esto y en general la vida previa que han tenido no ha sido feliz por decir sino no diré que ha sido desgraciada sino que bueno ha habido mucho trabajo de por medio a veces mucho sufrimiento ¿no? somos conscientes de eso ¿en qué medida podemos o no estamos dispuestos o no a retribuir eso? o sea todo eso se nos ha dado gratis ¿es gratis? ¿no? para el capitalista no sé ni siquiera cómo se llama se programatiza eso pero esta otra concepción de lo que podría significar toda la realidad implica eso por eso es una toma de conciencia de eso entonces por eso otra vez insistimos volvemos a insistir vamos a volver muchísimo cuando Marx habla de conciencia y de autoconciencia ¿de qué está hablando? la forma como la modernidad entiende la conciencia la autoconciencia digamos básicamente en el sentido de la psicología es miserable por decir de aquí es tener conciencia de todo esto no solamente en el sentido de producto de qué somos qué heredamos sino que es aquello que está presupuesto en el modo de ser y de estar nuestros ahora en este momento y de ello créanme no somos conscientes que seamos muchísimo más ignorantes todavía bueno ahora cómo recuperamos esa conciencia para ir más allá de este tiempo histórico compañeros mes de contrapasado perdón por ah bueno eran imaginaciones que tenían en ese entonces este en sentido específico bueno habría que al texto ese no al cuadro qué sé yo por decir digamos no me estoy inventando pero este más o menos para para que se entienda la metáfora así como se hablaba de que para que esté bien iluminada la noche necesitábamos cuatro lunas bueno para que ahora no tengamos este ningún tipo de problemas de alimentación a nivel mundial haremos como se llama del planeta lo haremos crecer el planeta de tal modo de que doble su tamaño por decir o triplique su tamaño si hacemos crecer las plantas como no vamos a poder hacer crecer el planeta estoy ridiculizando pero es más o menos la idea que está detrás de esto no sé si se entiende o sea en un contexto bien neopositivista ideológicamente era tan ingenuo ser humano que pensaba que pues que no solamente podía colonizar el planeta tierra sino cualquier otro cualquier otro planeta o si no pero es lógico así como los chinos no con el con esta práctica que tienen de hacer de los arbolitos chiquititos no también podemos desarrollar que la práctica de hacer de los árboles más grandes entre las grandes utopías o ilusiones por decir del capitalismo principios del siglo 20 habían esta esta idea de que con el ser humano con el desarrollo de la tecnología iba a ser posible de que las cebollas por decir iban a ser del tamaño de que se o una calabaza grande aquí se llama zapallo no este o si no de que las vacas iban a ser el doble de su tamaño o en vez de dar 10 litros de leche al día iban a dar 50 o 100 litros de leche y ese tipo de cosas también están en las utopías de la unión soviética cuando al principio estaban o sea era una como puedo decir era una era una era una era una apostarle a las capacidades creadoras casi ilimitadas del ser humano que podía hacer prácticamente lo que él quería porque por fin se estaba apropiando de el conocimiento verdadero de la naturaleza y el universo gracias a la ciencia y a la tecnología etc etc bueno alude a eso en ese sentido por lo menos yo no le he visto algo más allá de eso de eso no le he visto no le he visto no le he visto